Estamos con Pedro Méndez, bueno Pedro tuviste una muy buena participación en el Sudamericano en Buenos Aires contame la experiencia y que te dejó lo que realizaste Y la verdad que un lindo torneo, donde fue, donde vinieron de varios países de afuera y bueno, una linda experiencia donde bueno, pude quedar entre mi categoría de los 20, quedé cuarto pero una linda experiencia digamos a nivel internacional ¿Qué perspectiva tenés? ¿Qué es lo que se viene para vos? Y bueno, ahora tenemos la Copa Challenge en diciembre y bueno, ya cerramos el año nosotros con ese torneo y bueno, ya a descansar para el año que viene, para ver todo lo que se viene lo nuevo del 2019, que torneos nacionales, internacionales y bueno, la idea es salir afuera ya el año que viene digamos